! RUAMATINA! ¡QU Yesterday! concepcccccc' ¡Hola! ¿Cómo andas? Pupi baila atrás mío Somos a punto de jugar un partido Y míralo Míralo a Pupi está reemocionado Y míralo Míralo a Pupi está reemocionado Coro, coro, coro Pupi 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 ¡Canta conmigo! Pupi Pupi emocionado Pupi Pupi Coro Pupi Pupi está reemocionado No, 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 no Pupi 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 Y míralo Pupi está reemocionado Pupi Pupi Y míralo, míralo a papi, te reemocionó Hola, ¿cómo andas? Papi baila atrás mío Y míralo, míralo a papi, te reemocionó Y míralo, míralo a papi, te reemocionó Y míralo, míralo a papi, te reemocionó Y míralo, papi, te reemocionó No, 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 no